En la base de bomberos de Fresnillo, desde las 8 de la mañana comenzaron las festividades, amigos del auditorio, y continuaron precisamente en la base de bomberos. Los bomberos el día de ayer se veían muy monos, bien trajeados, bien, pues hasta ahí, ¿no? Fue un acto en el cual se dieron cita a las autoridades municipales y específicamente la alcalde, así como la síndica municipal y un par de regidores, así como la jefa de recursos humanos y algunos otros. Lo único que les quiero decir es que en el marco de este evento se dio un reconocimiento a la labor, que no solamente este día deben de tener los traga humos, sino la labor diaria, porque no solamente se trata de desofocar incendios, se trata de salvar vidas, se trata de combatir panales a veces, se trata de capturar reptiles, se trata de tantas y tantas cosas que realizan los bomberos, es decir, tiene una multifuncionalidad que a veces los ciudadanos no nos damos cuenta, pero sí la reconocemos. Ayer, pues, fue el día del bombero y en el caso de Fresnillo no la fue la excepción. Me comentaban que son alrededor de 45 elementos de bomberos, así como que de pronto dije, acá ni si son muchos, ¿no? Mira, un camarazo ahí. Y bueno, pues son parte precisamente de lo que se llevó a cabo precisamente en el marco de esta celebración del Día del Bombero. Víctor García, quien es el titular del Cuerpo de Bomberos, esto fue lo que dijo. Un bombero es la persona que tiene por oficio apagar incendios y prestar ayuda en caso de siniestro. En México, el 22 de agosto fue la fecha en que se creó el primer Cuerpo de Bomberos en el puerto de Veracruz. En 1873. El 22 de agosto de 1922 se expidió el reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Y en 1951 se le otorga el carácter de heroico Cuerpo de Bomberos. Fue por decreto presidencial. Además de su actividad principal, que es combatir fuegos, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames, desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate de accidentes de tráfico, entre otras. Las habilidades que debe tener un bombero o las cualidades que debe tener un bombero son habilidades analíticas, pensamiento crítico, habilidades de comunicación, habilidades interpersonales para el trabajo en equipo, conocimiento técnico, destreza, valor, resistencia y fuerza física. Pero sobre todo vocación. Y la vocación no se aprende en ningún lado. Los bomberos no son bomberos para ser heredas, ni para llevarse el crédito de los actos que se lleven a cabo. Los son por su auténtico servicio y aprecio a las personas y su seguridad. Para mí ha sido un gran honor ser parte de este cuerpo. Por favor, no olvidemos que trabajamos para llegar todos los días a casa y para cuidar también a las personas que nos esperan y con las que convivimos en nuestra comunidad. Bienvenidos, buenos días. En el marco de este mismo evento, García Magallanes hizo un pase de lista precisamente de los bomberos ausentes, de quienes ya dejaron este globo terráqueo, pero que fueron un ejemplo precisamente en este cuerpo heroico de Fresnillo. Antonio Fernández, voluntario. Presente. José Luis Bernúñez, oficial. Presente. José Manuel Pérez, oficial. Presente. Daniel Escobedo Solís, oficial. Presente. Y María de Jesús Ávila Sesati. Presente. Presente. ¡Gracias! Continuando con esta información, precisamente el día de la celebración del Cuerpo de Bomberos, el alcalde de la ciudad, aseguró que en esta ocasión hubo apoyos económicos de manera directa en una comida, en un desayuno, porque lo que se busca es que el bombero, que está la gran mayoría de su tiempo trabajando, pues conviva con su familia. Los apoyos fue por antigüedad, en algunos de los casos hasta 9 mil pesos, en otros más, el que menos tiempo tiene fue de 3 mil pesos. Recurso económico que se utilizaría quizás para una comida, un desayuno, un convivio o quizás precisamente para la economía de los propios bomberos. Esto fue lo que dijo el alcalde de la ciudad. Además, añadió que se busca comprar una ambulancia y seguir equipando a dicha institución. A todos los bomberos, todo el Departamento de Bomberos y Protección Civil, la verdad, soy el primero en reconocer. Lo he dicho públicamente y también en todas las reuniones que ustedes han sido parte, fundamental, cualquier incendio, en cualquier emergencia, ahí están. Siempre con esa vocación de servicio, siempre con ese deseo de ayudar, de estar para bien de los habitantes de Fresnicho. Por eso me da mucho gusto, incluso han sido ayuda de otros municipios vecinos. Han estado en las presas, en los incendios, en las inundaciones, en donde la gente requiere ayuda, ahí están. Y hoy me da muchísimo gusto reconocerles. Desde el año pasado, yo decidí darles mejor un estímulo. Es la mejor manera para que ustedes con sus familias lo disfruten. Y el año pasado les dimos de acuerdo a su antigüedad. Al que tuvo más años, se le apoyó con una cantidad de 5 mil pesos y hoy la incrementé a 8 mil pesos a los más antiguos. Y así sucesivamente. Por eso estoy seguro que les va a servir mejor. Va a ser un estímulo simplemente. Y que a todos ustedes les vamos a seguir atendiendo. Hace días entregué un vehículo que me pidió Víctor. Lo equipé. Y ahorita está al servicio de ustedes, pero sobre todo al servicio de la comunidad fresnillense. Le pedí también a Departamento de Recursos Materiales, a talleres, que me arregle. Y voy a estar muy al pendiente de los dos camiones de bomba cisterna o como se le llame, bomba. Para que esté también en condiciones. Que permanentemente lo va a hacer. Y quiero anunciarles que vamos a buscar la manera de adquirir una ambulancia. Para que tengan las mejores condiciones y las mejores herramientas. Que ahorita voy a ver lo del gobierno del estado, el convenio. Pero que voy poco a poco a estar muy al pendiente. También le he pedido a la tesorera para que los voluntarios también tengan su uniforme digno. Que en el próximo evento quiero que todos también merecen mi reconocimiento. Y que voy a empezar a evaluar con el jefe del departamento, con Víctor, para que los empecemos a regularizar. Que sean parte también ya de manera formal, institucional, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Que todos ustedes merecen mi respeto y que a todos, miren, el que tiene más de 21 años 8 mil pesos, 19 años 7 mil, de 12 a 17 años 5 mil pesos y de 7 a 5 años 4 mil pesos. A todos lo hago con esa manera de reconocerles. ¡Gracias!